Continuamos con esta entrega especial de NBL. Mi invitado de esta noche proviene de una familia de músicos. A los 12 años interpretó el tema Drama Provinciano con la agrupación El Doble Poder. Este grupo pertenecía a su tío Daniel Celedón, quien al lado de Ismael Rudas dio a conocer por primera vez La Gota Fría. Jorge o Jorjito, como muchos lo llaman por cariño, es un hombre simpático, dueño de un gran carisma, dotado de una sabiduría innata. Y hoy por eso es uno de los artistas más apreciados, por el público y por los medios en general. A tal punto de ser considerado el rey del vallenato. En NBL recibimos a Jorge Celedón. Bienvenido con este cálido aplauso a la República Dominicana. Muchísimas gracias. Primera vez que vienes a nuestro país. Primera vez y un honor estar con ustedes esta noche. Sé que tenemos muchas cosas parecidas, sobre todo en materia musical. Sí, de verdad que yo viví muchos años en Barranquilla y tengo mucha influencia de la República Dominicana por tantos artistas los que seguimos, escuchamos, disfrutamos en Barranquilla, Colombia. ¿Has tenido la oportunidad de escuchar y de disfrutar del merengue típico, de la música típica dominicana? ¿Qué es lo más parecido a tu vallenato natal? Sí, se ve bien cercano. Y bueno, conozco, porque siempre la hemos buscado, la del Celito en Agua, la de Prodigio. Pues al menos en lo personal me he ido por escuchar esa corriente también. ¿Has tenido la oportunidad de conocerlos? No, no los conozco. ¿Nunca? No, no, no. Dentro de las colaboraciones que has hecho a dúo, ¿nunca se te ha ocurrido hacer algo con algún merengue típico dominicano? Típico, típico, no he hecho pues con varios amigos que tengo ya acá, que me dio la música la oportunidad de conocer, como Eddie Herrera, El Torito, y bueno, Sergio Vargas, Wilfrido, a todos los conozco y como te dije he disfrutado de la música de ellos. ¿Por qué el vallenato en tu vida? Porque nací en un pueblo, Villanueva, Guajira, que ya se respira vallenato, se hace vallenato desde que uno nace. Si no se mete a crítico de vallenato, entonces decidí cantar mejor vallenato, para que me critique. ¿Te han criticado mucho a lo largo de tu carrera? Bueno, positivamente, negativamente, de todo se ve. Yo pienso que a eso pues nos exponemos y a los que hacemos música, que a algunos les guste, a algunos no, afortunadamente hay para todos los gustos. Como inicié en la presentación, vienes de una familia de músicos. ¿Influyeron ellos en esta cultura musical en ti? Bueno, claro que sí, porque ya cuando yo decido hacer vallenato, pues me voy de la mano de Daniel Celedón, que es mi tío. Fue bien reconocido en Colombia y el vallenato de él fue, es bien especial, entonces sentí ese apoyo siempre y es bien bonito para uno. ¿A esa edad que hacías, cantabas? Siempre he cantado, siempre en los festivales, desde el colegio, estoy cantando, dando serenata para los amigos y eso, todo el tiempo. Eso leí en alguna de las notas, que te dedicabas a dar serenata con tus amigos y que lo disfrutabas, sin embargo, eras muy tímido. Bien tímido, no tomaba, entonces siempre pues tocaba lidiar también, aparte de darle la serenata, lidiar con los borrachos. ¿Te tocaba a ti? Claro que sí. ¿Qué ha cambiado con la fama, con la exposición pública, en la tarima? ¿Ha cambiado ese hombre tímido a ser un hombre extrovertido? Bueno, cambiaron muchas cosas, mira el tiempo, que quisiera uno estar con los amigos, con la familia, eso, ya se puede decir que hay que compartirlo con la música y con lo que ha ganado tanto espacio en la música y tanto, tiene tanta prestación uno los fines, cada fin de semana casi tenemos prestaciones. Entonces se aleja uno un poco de eso. Eso es lo que de pronto, lo más difícil y que hay que darle calidad de tiempo. Pues cuando uno se encuentra con esos amigos, disfrutarlo al máximo. ¿Ya no eres tan tímido como antes? No, toca manejarlo, toca manejarlo, pero sigo siendo tímido. ¿Cómo manejas el tema de la fama con esa misma exposición, el tema de la popularidad, del gusto por las féminas o de las féminas hacia ti? No, mira, yo no me siento famoso. La gente es la que le recuerda a uno que tiene algún reconocimiento con la fotografía. Ahora pues con el celular que todos tienen cámara, es lo que permanentemente le está recordando a uno que se quieren tomar fotos con uno, que quieren un autor. Bueno, yo pienso que ya perdió protagonismo el autógrafo por la fotografía. Entonces eso es la exposición ante el público permanentemente es la que le recuerdo lo que estoy formando. Igual yo disfruto esto. Dices que le cantas a la vida y que le cantas al amor. ¿Cómo te ha tratado a ti en tu vida el amor? Bueno, yo he disfrutado, disfruto el amor. Me encanta dar sin esperar nada a cambio, que todo eso es amor. Y pues en lo personal me siento bien tratado. ¿Tú le estás enamorado? Claro que sí, tengo dos hijos y vivo con mi esposa, felizmente casado. Eres un hombre romántico, apasionado. ¿Retratan tus letras lo que eres como hombre? Bueno, no debía decir para mí la pregunta, pero no. ¿Pero por qué? No, no, mira que yo pienso que estoy ahí y de pronto sí debiera ser como más detallista cantándole un tanto a eso. No sé si me falta algo de eso. ¿Por qué? ¿Te faltan un poco más de detalles hacia tu pareja? Debe ser uno más. Todavía yo pienso que debería dar más cariño, más amor. ¿Cómo es mantener un matrimonio estable con una vida tan convulsa como es la vida del artista? Por la calidad de tiempo, pienso que cuando está uno pues tiene que apartarse de celular, de todo eso y dedicarse por completo. Yo soy muy casero cuando estoy... ¿No son muy machistas los colombianos? ¿No son mujeriegos los colombianos? Yo vengo de pronto de la región de Colombia de las más machistas que hay de la Guajira, pero no sé, mira en Villanueva no se ve tanto ese machismo. ¿Y los mujeriegos? No, no, no. ¿O no te quieres delatar? No, 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 no. Sano, sano, como dicen ahí. ¿Sano, sanito? Claro. Son para el mundo. Fue un tema, me imagino que para ti muy importante, sobre todo porque fue ganador de un Grammy latino. ¿Cómo recibiste este momento en Las Vegas? Mucho compromiso y de gratitud. Esos momentos son para agradecer, pienso yo. Los premios son eso, para disfrutarlo. En mi caso pues lo tomo mucho de eso, como reflexiono, miro hasta dónde voy, cómo voy y darle gracias a todo el apoyo que nos ha llevado a eso. Así como los premios Grammy latino, como los reconocimientos, hay momentos importantes que van trillando el camino de un artista y podemos citar uno que es importante y así lo veo en muchos artistas, que es celebrar la independencia en la Casa Blanca y a ti te tocó con George Bush, que incluso rompió todo el protocolo, te tocaban dos canciones y te pidió él mismo que hicieras otra. ¿Cómo pasó esto? ¿Le gustó tanto tu música? ¿Lo viste bailar? Sí, eso es un momento inolvidable, arranca uno con mucha tensión, yo pienso que es bien bonito para que el artista que le toque puede representar a su país. En algo tan importante es que lo disfrute, porque uno se tensiona mucho por la responsabilidad y el personaje que va a tener a menos de un metro o a dos metros. Y entonces tener la oportunidad de decirle con las letras de las canciones algunas palabras que de pronto entiende y otras que no va a entender, pero igual la música se siente y entra y que él tenía una fama como de eso, de ser un hombre más convencional, más tranquilo. Sí, y de pronto lo ve uno como divirtiéndose y sintiendo su música, para mí fue de mucho. Me sentí bien emocionado viéndolo allá y pidió otra que no estaba. ¿Qué le cantaste cuando te pidió la otra? Creo que fue parrando en el cafetal, se lo tuvieron un alegre. ¿Y se veía gozando y lo viste bailar? ¿Bailaba o bailaba muy gringo? No, pues no igual, pues nunca se puso de pie, pero es muy divertido. Todo lo que no lo conociamos, pues pensábamos que era más bien seco, de pronto directo. No, fue divertido desde que lo conocimos, porque es una experiencia bien bonita. Primero no sabíamos si iba a estar él. Nos confirmaron si va a estar y no solamente va a estar, los va a recibir. Estuvimos, va a estar 15 minutos con ustedes ahí hablando y nos va a atender bien. Muy bien, muy bien, de hecho pues de entrada fue riéndose, ¿cómo están ustedes? Y ahí comenzó la traducción, porque no sé nada de inglés. ¿No sabes inglés? No, pero él sí dijo en español eso, ¿cómo están ustedes? Y comenzó a hablar inglés. Ya que planteas el tema, ¿nunca has pensado en un crossover? Con esta dificultad del idioma me imagino que primero tendrías que aprender la lengua. Pues, cuando estaba en el binomio de oro, creo que un pedacito de una canción me tocó en inglés. Pero, una cosa muy pequeña y yo, muy mala. Muy mala. Pero espero aprender algo. Es como un compromiso. Muchos te consideran un ícono del vallenato. ¿Lo ves tú de esa forma? No, yo no lo veo de esa forma. Yo espero que me recuerden como alguien que cantó buen vallenato, que ojalá sea así. Pero así como que, no sé, me divierto con lo que hago y espero que la gente se divierta acá en cada presentación. ¿Influencias musicales de otra generación para tu música? Claro que sí, Dios me debía, Jorge Oñate, Zabaleta, Poncho Zuleta. Y bueno, hoy en día tengo el honor de compartir con ellos, Mario, muchas veces. Y cuando puedo, se los digo. En esta noche tenemos el honor de compartir con el rey del vallenato. Enseguida regresamos con mucho más de esta entrega de Noche de Luz en exclusiva. Para todos nosotros, Jorge Soledón. Para que canquemos juntos, España, Jorge Oñate, Poncho Zuleta, Poncho Zuleta, Poncho Zuleta, Poncho Zuleta, Poncho Zuleta. ¡Gracias!